Maricela, sabemos que para muchas familias latinas la canela molida es un ingrediente muy esencial para la cocina, pero mucho ojo, porque pruebas recientes encontraron plomo en algunas marcas, ya sea que lo use en la avena o para hornear. Hoy le decimos cuáles podrían ser las más tóxicas y también las más seguras del mercado. Es una especie común en muchas cocinas, pero algunas marcas de canela pueden estar ocultando un peligroso secreto, niveles tóxicos de plomo. Consumer Reports analizó 36 productos de canela molida y mezclas de especias con canela. Uno de cada tres contenía niveles de plomo superiores a una parte por millón, el umbral que puede provocar un retiro del mercado en Nueva York, pero no en todo el país. Solo un cuarto de cucharadita de cualquiera de esos productos tiene más plomo del que deberías consumir en un día entero, así que si tienes uno de esos productos en casa deberías tirarlo a la basura. Médicos advierten que la exposición al plomo puede tener consecuencias graves, especialmente para niños y embarazadas. En los adultos ha sido vinculado con daño renal y la hipertensión, pero en primer lugar, ¿cómo llega el plomo a la canela? Los árboles de canela crecen durante unos 10 años antes de ser cosechados, lo que les da tiempo suficiente para absorber el plomo del suelo o de las aguas subterráneas. Los niveles más altos de plomo en las pruebas se encontraron en tres marcas menos conocidas, Mimis Products, ENG y Paras, que se venden principalmente en mercados internacionales. Tras ser informados de las pruebas, solo ENG y Paras le dijeron a Consumer Reports que dejarían de vender los productos. Solo dos de las otras 10 empresas respondieron, Deep y UG, ambas comentaron que probaron su producto o confiaron en las pruebas de sus proveedores. Por otro lado, seis productos tenían niveles de plomo muy bajos o no detectables, incluidos 365 Whole Foods Market y Morton & Basset. Y si se pregunta, ¿qué hace el gobierno al respecto? Realmente no hay límites federales para el plomo en la canela ni en ninguna otra especie. Defensores del consumidor piden regulaciones nacionales similares a las de Nueva York, donde han retirado más de 100 especias desde el año 2016 por la contaminación de metales pesados. Mientras tanto, expertos recomiendan elegir canela con niveles más bajos de plomo en las pruebas de Consumer Reports, usar las marcas más reconocidas y limitar la exposición al plomo de todas las fuentes. Y bueno, según Consumer Reports, informó a la Administración de Alimentos y Fármacos acerca de estos resultados. La agencia federal comentó que no puede decir nada o comentar acerca de dichas pruebas, pero para encontrar los resultados completos de estas pruebas, visite el portal que ve en pantalla, que es cr.org-led-enselement.